Siete de la mañana en punto. Sorprenden a dos hombres con varias libras de carne de res que las autoridades policiales de Condega suponen terminaban de sacrificar. Vamos a ver el reinforme de Julio César Rivera. Con unas manos en la carne fueron encontrados estos dos sujetos por la Policía Nacional en el municipio de Condega. Supuestamente son los que se dedican a robar ganado y luego los destazan para comercializar la carne en la ciudad. Aunque estos niegan de lo que se le acusa. ¿Es una carne que está ahí? No, se la compré hermano. Se la compré una cosa, ¿ves? Una cosa que busco como usted. Usted la puede comprar, ¿verdad? En mi casa. La puse a morir que la voy a cocinar. Hermano mío, no, hombre, yo eso sí tengo, mire. Supuestamente por abijato dicen. ¿Dicen? ¿Es mentira? Es mentira porque yo no lo he hecho. Según la víctima de abijato, no es la primera vez que le roban ganado, pero está muy agradecido con la Policía Nacional por el actuar rápido y lograr su captura de los delincuentes. Aproximadamente, como cuatro años acá, a nosotros nos estamos perdiendo animales. Como les digo, primeramente fue un buey, ¿verdad? Un buey y después fue una vaquilla. Pero en eso se le había perdido un ternero que tampoco nos lo encontramos. Y ahora se fue esa vaca. La vaca estaba, unos 13 días tenía parida. Nos presentamos al lugar, ve ahí en la infección. Se pudo determinar que era una vaca josca ahumada y que pertenecía a un señor que es de apellido Reinaldo Isabel Matute Pérez, que es de 80 años, que es originario de acá, ¿verdad? Entonces, buscamos la información y algunos pobladores nos dieron información sobre la presencia, el movimiento de unos elementos, ya con nombre y apellido. Por lo que procedimos a hacer allanamiento en la casa del señor Oscar Chavarría Siles, de 46 años, quien reside en el Levarito, al fondo, en el este de Levarito, y pudimos encontrar carne. Encontramos carne, encontramos los sacos en que nos trasladaron. Desde Cotega les informó Lucesa Rivera, Acción 10.